Tenemos en línea al compañero Leonardo Moyano. Leonardo, ¿estás por ahí? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Rosana Matarolo y Claudio del Río acá en la radio te llaman para... Bueno, sos el flamante. Lo que pasa es que acá pasan cosas todos los días, Leonardo. Entonces, no sé si sos tan flamante, ya. No, la verdad es que... Sé que no está vivo de articulación de política social del Ministerio de Desarrollo Social, ¿sí? Así es, así es. Y llevamos recién unos 32 días de gestión. Y la verdad es que, nada, pasaron tantas cosas que pareciera que fuese ya 32 años. Un año, eso parece que es. Pero la verdad es que estamos muy comprometidos. Estamos ordenados en la gestión y la tarea, la verdad, que es un gran desafío. De la mano de la Ministra llegamos al Ministerio con una fuerte vocación transformadora de avanzar en los procesos, digamos, que se necesitan desde las organizaciones del campo popular. Un Ministerio que durante mucho tiempo fue visto como un Ministerio que se dedicaba exclusivamente al reparto de alimentos o cuestiones particulares vinculadas a la asistencia. Y la impronta que nuestra Ministra y que el equipo quiere aportar tiene que ver con una lógica de censar el Ministerio desde el trabajo y la producción. En ese sentido es que todas las políticas públicas están siendo orientadas, ordenadas y planificadas en ese rumbo. Seguro. Contanos cuál es el área de tu competencia, esta Secretaría de Articulación de Política Social, ¿sí? Justamente como lo dice el nombre, es una Secretaría que aborda la articulación de todas las políticas sociales. Dentro de las políticas sociales tenemos políticas vinculadas a la emergencia y que la emergencia aborda desde la cuestión ambiental, climática, hasta la emergencia alimentaria, hasta emergencias que tienen que ver con situaciones de extrema vulnerabilidad en las personas, entre los argentinos y las argentinas. Tiene también una fuerte impronta vinculada, como les decía, a la cuestión productiva. Hay un programa muy interesante que llama Banco de Herramientas, que es un programa que lleva adelante justamente eso, el fortalecimiento de los procesos productivos en las cooperativas, en los sectores de la economía social, la economía popular. Y también dentro de eso tenemos el acompañamiento a todo lo que son los talleres familiares, el trabajo, digamos, con emprendedores y emprendedoras que llevan adelante justamente la tarea de incorporarse al trabajo desde una perspectiva del emprendedurismo, en ese sentido. Y después tenemos un conjunto de otras áreas, algunas más orientadas a la asistencia institucional, y en ese sentido, por ejemplo, el trabajo con lo que son los clubes de barrio, las iglesias, las parroquias, las distintas instituciones, digamos, que junto con el Estado pueden planificar y pensar el rumbo y el destino de las propias instituciones y las políticas vinculadas a la sociedad. En ese sentido hay desde programas que tienen que ver con el desarrollo de tallones deportivos, de núcleos fúmedos, por ejemplo, que es el programa que se está llevando adelante, que es nuevito, en el sentido de que es un programa para la erradicación de las letrinas en Argentina, que tiene que ver con la construcción de baños, ¿no?, de espacios, que se le dicen núcleos húmedos, ¿no?, porque son baños y lavaderos para poder, nada, ayudar un poquito más de inundidad a lo profundo de nuestra Argentina, y bueno, y como eso digo, en el marco de la dirección de asistencia institucional está el acompañamiento al resto de las instituciones que muchas veces desarrollan en silencio una tarea de acompañamiento a las políticas que se desarrollan en el territorio, y nosotros pretendemos desde nuestra Secretaría y desde el Ministerio justamente acompañar y fortalecer a esas instituciones. ¿Vos tenés idea de cómo influye el decreto de AFIP de hace unos días con respecto al tema de los planes sociales? ¿Hola? 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 No sé si se cortó, Dai, ¿se cortó? ¿O lo tenemos al compañero en línea? ¿Leonardo, me escuchás? ¿Hola? No, vamos a tratar de volver a llamarlo, Dai, a ver si podemos tener conexión bien, porque yo no lo escuchamos, ¿sí? A ver si mejoramos el audio y podemos escucharlo mejor, ¿sí? Yo te cuento que yo no escuchaba lo que decía, ¿eh? No sé si era producto de un problema mío de conexión, si es que salía bien al aire lo que él decía, yo particularmente no lo escuchaba bien, ¿eh? Claro, no, no, yo tampoco lo escuchaba muy bien, así que si podemos mejorar por ahí la conexión, ahí está conectado. ¿Leonardo, me escuchás? Sí, yo los escucho, disculpen, sé que tuvimos algún problema de conexión. ¿Me escuchás, Leonardo? Sí, sí, los escucho, los escucho. Ah, ahora te escuchamos mejor, si no te estábamos escuchando, hay un problemita de conexión en la radio, pero te decía, te preguntaba, te preguntaba acerca del tema de AFIP con el tema de los planes sociales, ¿sí? Sí. Sí. El decreto este de AFIP o la reglamentación esta de AFIP que habla del tema de los planes sociales, ¿nos puede decir qué pasó ahí, qué es lo que pasa? Mira, el equipo técnico del Ministerio justamente está trabajando en todo lo que tiene que ver con el tratamiento de datos, se recibió un informe de AFIP que, de alguna manera, pone en evidencia que hay algún, en particular, digo, ¿no? Pensando primero que el universo de la herramienta Potenciar Trabajo es un universo de 1.360.000, más o menos, beneficiarias y beneficiarias, AFIP entrega algunos datos que están siendo analizados en este momento, por lo que no es conveniente que yo tenga una posición, digamos, con respecto a eso, porque se está justamente haciendo el análisis, pero digo, sobre eso hay un universo minoritario, muy minoritario, en torno al universo total del Potenciar Trabajo, que tiene algún tipo de irregularidades. Frente a eso, se está trabajando, hay un equipo técnico trabajando en torno a eso, y la ministra, en breve, seguramente, anda con una definición concreta, yo no puedo tomar posición en torno a eso, yo interno el análisis concreto. Seguro, seguro, seguro. No, obviamente, igualmente, parece medio raro, porque cuando vos le das el alta, te rebota directamente si tenés bienes o vehículos o lo que sea, no podés dar alta, o sea, es medio raro. Para mí, o sea, ahora, hola Pancho, hola a todos, para mí eso, hubo algo raro en el tema de los dólares, hubo una investigación para hacer quedar mal al Potenciar Trabajo. Sí, hay ahí algo medio extraño, bueno, esperemos que si me quise, se termine resolviendo, ¿no? Es una investigación que es fundamental, que tiene que ver con, nosotros, un millón trescientos absolutamente planes. Ese universo es muy amplio, ese universo tiene incluso, calculamos alrededor de... Casi desde el año 2016, 2017, 2018, así que el mecanismo con el que se ingresaba y se daba la alta en ese tiempo, no sé usted, compañera, si puede dar certeza de cómo se ingresaban, nosotros no podemos dar mucha fe de cómo se ingresaban, seguramente hay gente que está en el marco del Potenciar y llevando adelante algún emprendimiento productivo y algún acompañamiento al sector, digamos, de la economía social y de la economía popular, como decíamos, pero la verdad que hay muchos datos que nosotros no tenemos por esto que te digo, hay un origen, digamos, de muchos de estos beneficiarios que vienen de aquellos tiempos, entonces, la verdad que tener certeza sobre eso es complejo porque hay esta raza de hace muchos años. Sí, hay que revisar todo, pero bueno, o sea, en la actualidad, hoy, ahora no, pero cuando salieron planes en este último tiempo, el sistema mismo se rebotaba cualquier irregularidad que hubiera en la persona que estaba solicitando, no podía dar directamente, no podía darle el alta directamente, así que es raro, pero bueno, eso hay que investigarlo y ver bien, es cierto que es un universo enorme de gente que está cobrándolo hoy y que viene de otros momentos. Yo insisto en algo, nosotros trabajamos en función de poner en valor y legitimar a la gran mayoría del universo, eso, digamos, de los beneficiarios y beneficiaria del trabajo, que es gente dedicada, digamos, a lo que hace, que es gente que está en busca de una oportunidad, obviamente, y está en trabajo. Hola, Leo, ¿nos escuchás? Hola. Bueno, tenemos grandes problemas en la comunicación, pero bueno, Claudio, ¿vos estás por ahí? ¿Nos escuchás? Sí, no, yo escucho perfecto. A quien no escuchaba bien era a Leo Moyano, ¿no? La verdad que no... Bueno, insistimos otra vez, insistimos otra vez, para ver si podemos terminar la charla con Leo, y mientras charlamos nosotros, Claudio, me parece importante lo que está diciendo el compañero, porque es cierto, hay un montón de planes potenciar que vienen del macrismo, cuántos planes dio el macrismo que tanto nos critican, ¿no es cierto? Sí, el macrismo triplicó los planes, y como dice Luis, muchas organizaciones arreglaron con el macrismo. Seguro. Ahí está conectado el compañero Leo Moyano otra vez. Perdón, Leo, que tenemos un problema de conectividad enorme hoy, parece. No, también le quiero disculpas porque puedo ser yo, que estoy justamente en el viaje, pero no hay ningún problema, mientras que podamos seguir charlando, estamos tranquilos. Yo les trataba de decir, Leo, que nuestra ministra y todo el equipo en su conjunto está en función también de poner en valor, como les decía, a la gran mayoría de los beneficiarios y beneficiarias, el potenciar trabajo que de alguna manera desarrollan tareas que son importantísimas, digamos, en nuestra sociedad. Y con esto de tentar, como les decía, la economía social, la economía bucular, las tareas del cuidado, la inserción en el trabajo a partir de la construcción, de experiencias textiles. Bueno, tenemos infinidad de experiencias que son muy buenas. Entonces, digo, nosotros debemos poner en valor eso, pero tampoco debemos cuidar que si hay alguna cosa, o sea, o se comete algún tipo de irregularidad, ¿no?, en estas cargas que quizás se arrastran, o en el caso de lo de la compra de dólares, que, como les decía, se está preparando y se está haciendo un análisis exhaustivo sobre eso, digo, parece que no tenemos que mirar para otro lado, digo, tenemos que poner en valor a la gran mayoría, insisto, de los beneficiarios y beneficiarias, y también tenemos que hacer justicia, digo, en algún caso de irregularidad, si es que así se cometió. Entonces, digo, frente a eso, nuestra ministra es clara, quiere ponerle en valor el potencial trabajo, que creemos que es una gran herramienta para acompañar a un sector de la economía social y cultural, y al mismo tiempo poder poner en claro que si hay una irregularidad, este ministerio tiene que llevar adelante una asociación, ¿no? Entonces, en eso somos muy, muy contundentes y muy claros. Así que me parece que en este rumbo creemos que podemos aportar algo que la ministra sostiene, que es avanzar en una impronta muy activa del ministerio, pero también muy ordenada. Seguro. Leonardo, ¿cómo ves vos hoy el rol de los movimientos sociales? ¿Sí? Bueno, yo creo que el rol de los movimientos sociales hoy y el rol de los movimientos sociales es lo que fue la resistencia en los 90, lo que fue el 2001, lo que fue, digamos, de alguna manera también la resistencia en los cuatro años de partidismo. Los movimientos sociales cumplieron un rol y ocuparon un lugar importantísimo en la sociedad. Digo, aportaron claridad y similidad en lugares donde no la teníamos, ¿no? En lugares en nuestros barrios, en la Argentina profunda. Esos movimientos sociales acompañaron la organización popular. fueron parte de esa comunidad organizada que nosotros creemos que tenemos que revitalizar. Entonces, digo, para nosotros y para nuestra gestión, en su conjunto, el rol de los movimientos sociales es fundamental para pensar una sociedad donde no haya nadie. No hay manera de pensar en integrar al conjunto de los argentinos y argentinas en un proyecto político de nación si no es de la mano de los movimientos sociales. Bueno, Leo, te agradecemos muchísimo por tu participación en Pateando Barrios y, bueno, este... ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día, compañeros y compañeras! Y déjame decirle una última cuestión. Sé que es la radio rebelde, sé que es la radio en la cual tiene una gran participación y Luisito de Lía, que es un gran amigo nuestro. Y la verdad que hace muchísimos años que en las mañanas escuchábamos esas columnas con esas editoriales, así que la verdad que me pone muy contento estar en esta radio. Le mando un fuerte abrazo al equipo y a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, este programa se llama Pateando Barrios, Leonardo. Así que siempre estamos llamando a algún compañero militante que nos lleve a patear su barrio, ¿sí? Está muy bien, a seguir pateando barrios. Un abrazo. Muy bueno, te agradecemos mucho tu participación en el programa, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias. Que bienvenido.